¡Aaah! Ahí está nuestro fest. Vamos a invitar al peruano Pablo Leandres. ¿Dónde está Pablo Leandres? En esta pelea impactada el día de hoy. Hoy, martes 13, octubre del presente año 2023, gracias a nuestro alcalde Pito Apasa, el alcalde más joven de la región de Pono, Juan Curioja, Pablo Leandres, impactados para esta pelea. ¡Aaah! ¡No es Curioja! ¡Pablo Leandres en la cancha! ¡En esta pelea! ¡En esta pelea! ¡Apuño limpio, señoras y señores! ¡Queda, queda la pelea! ¡Listo! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias, gracias. A ver, a ver, a ver, control, por favor, ¿ya? Ahí está, control, control. A ver, el serenazo, le ayudamos con otra de los pisos. ¡Listo, listo! ¡Gracias, gracias, gracias a nuestro gran amigo, Bajo Roja! ¡Fuertes aplausos para Bajo Roja! ¡Ahí estamos! ¡Suéltala ahí, Chalebajo! ¡Campión de campeones de 2023! ¡Fuertes! ¡Fuertes al Perú, Bolivia! ¡Fuertes! ¡Etrade en la Canción Perú, Chumpe Island! ¡Fuertes al Perú, ministro!